Me va a dar la mañana con 42 minutos, seguimos aquí en Viva la Mañana con mucho por compartir. Mucho por compartir, que bueno que continúa con nosotros, y bueno, tenemos noticias también para que usted vea, sepa y se entere que está sucediendo, no solamente en Guatemala, sino alrededor del mundo. Bueno, y nos vamos nada más y nada menos que al centro de China, porque fíjense ustedes que bomberos rescataron a un niño dentro de las paredes. Yo les voy a comentar de qué se trata. Sí, estaba atrapado en las paredes en la provincia de Hunan, en el centro de China. El niño estaba jugando con sus amigos en una repisa encima de la pared. Él cayó en el estrecho espacio entre las dos paredes. Ahí, pues, los socorristas, como ustedes ven en pantalla, tuvieron que romper la pared con la ayuda de un hacha para poder liberar al menor. Aunque se desconoce cuánto tiempo permaneció atrapado, gracias a Dios lo rescataron sin ninguna lesión mayor que no se pudiera tratar. Así que, bueno, ahí se fue el niño entre esas dos paredes. La caída le hubiera podido ocasionar, pues, obviamente, un golpe fuerte. Sin embargo, por ser chiquitos, yo creo que los niños tienden a ser un poco más de elástico. Yo no soy claustrofóbico, pero sí no puedo, imagínate, estar en ese espacio sin poder hacer absolutamente nada. Y sintiendo que te puedes destripar en cualquier momento la pared. De repente, cuando estaban botando ese pedazo de pared, podía pasar cualquier cosa. Sí, sí, pero hay que tener mucho cuidado con los niños. También, donde juegan y hay que estar bien pendientes como papá. Ojo al Cristo, dice mi mamá. Ojo al Cristo, la verdad es que ojo al Cristo. Pero bueno, ustedes ya lo saben que también todas las semanas nosotros compartimos este segmento de Amalos, donde conocemos a los diferentes cachorritos, animalitos, que quieren, pues, un hogar y que están buscando un hogar para que los amen y para que los quieran. Y también esta semana, Nugget. Él se llama Nugget. Fue visto por una persona en la zona 9, tiene aproximadamente un año y medio, es juguetón, es cariñoso, el tamaño de Nugget es mediano. El mantenimiento es medio por tener un pelo largo, requeriría, pues, el cuidado regular, no le gusta quedarse solo, se lleva bien con otros perros, pero si se siente intimidado o lo lastiman, pues, se pone a llorar inconsolable. ¡Pobrecito, Nimo! El hogar ideal para Nugget es uno donde haya mucho amor, que quieran un perrito de compañía, y también que lo quieran, que lo cuiden y que lo amen como un miembro más de la familia. ¿Usted quiere más información? ¡Se viva tan fuego! ¡Sí, se ve! ¡Muevo! ¡Muevo no mucho! ¡Muevo no mucho! Si usted quiere información de Nugget, escriba a amalos.aguatevision.com, ahí está apareciendo, amalos.aguatevision.com, y ahí le estarán dando la información de Nugget y de una gran variedad de animalitos muy lindos que hay ahí en Amparo. Es cierto, es cierto, así que ya lo sabe, ayudar a los perritos que están, pues, sin un hogar y que los tienen ahí en Amparo. ¡Nueve de la mañana con 44 minutos! ¡Ajá! ¡La cocina! ¡Vámonos! ¡Está rica! ¡Gracias, compañeros! Pues sí, fíjense que sí seguimos con más de este brazo con presas con crema. Así es el nombre completo, ¿verdad? Brazo con presas con crema. ¿Gitano no, verdad? Puede ser gitano. ¿Puede ser gitano? Sí, lo conocen como gitano también, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, ya acá tenemos nuestra mezcla. Recuérdense que cuando hacemos esto, por favor, no lo vayan a dejar tanto tiempo porque se empieza a deshacer la espuma de la clara, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, esto es inmediato. Le vamos a agregar a uno, a una parte, recuérdense que separamos, le vamos a agregar unas tres gotitas de colorante vegetal. Este es comestible, lo encuentran en tiendas de artículo de repostería y esto nos va a empezar a pintar. Se recuerdan que le hemos estado dando un trabajo suavecito, ¿verdad? Entonces, el colorante se lo vamos a agregar al gusto, si lo queremos más encendido o si lo queremos un poquito más pálido, ¿verdad? Eso es dependiendo de cómo querramos nosotros. Usted recomienda tres gotitas para que quede nada más así rosadito. Que quede suavecita, rosadita, ¿verdad? Puede ser un poquito más encendido. Entonces, aquí lo podríamos hacer de dos formas. Podríamos llenar dos mangas que tenemos ya aquí preparadas, una de rosado y una de vainilla natural. O podríamos mezclarlo y hacer un marmoleado, ¿verdad? Y ya se va directo a nuestra plancha. Aquí lo vamos a hacer así mangueadito para que se mire bonito. Para ver la diferencia. Ya tenemos nuestra bandeja que está previamente engrasada y entonces vamos a llenar. Puse aquí las mangas porque el vaso nos va a evitar a que se nos vaya a derramar, ¿verdad? Entonces, acá vamos a colocar un poco de la mezcla que está espumosa y vamos a empezar a hacer como líneas diagonales. Si ustedes están empezando a trabajar en la repostería, no lo llenen demasiado porque si lo llenan se les va a empezar a rebalsar por arriba, a caer por abajo. Y entonces vamos a llenar. Al vaciar la vuelven a colocar y la vuelven a llenar. Entonces, acá la vamos a colocar así y vamos a empezar a hacer unas linecitas que podrían empezar de esta forma. Dejando los espacios para que podamos poner el de vainilla, ¿verdad? Bien, entonces viene vainilla. De dos colores. De dos colores. Al que le echan ustedes el colorante se va a poner un poquito más aguadito, ¿vieron? Es por el líquido que se le está agregando. Añadiendo, claro. Exactamente. Claro. Entonces acá tenemos el blanquito, muy bien. Aquí está el blanco. Para rellenar. Y mientras Alejandro me está ayudando con esto, entonces les voy a explicar el horneo. ¿Rellenamos el espacio entre el rosado? Rellenamos los espacios que tenemos entre el rosado. Luego, con una espatulita, vamos a ir nivelando los espacios. Esta mezcla les alcanza para una bandeja de este tamaño, que es aproximadamente como de unas treinta y dos por diecinueve jugadas más o menos. A ver. Vamos a ver. No importa. Aquí le vamos a... No importa. No importa. Le vamos a limpiar aquí. Alumno, por favor. ¿Qué le pasa a este mal alumno? No puso atención. Aquí le vamos a agarrar durito acá para que no se salga. Para que no se salga nada. Para que no salga nada. Entonces, con una espatulita le vamos a nivelar bien para que todo lo que quede como abiertito se una a la mezcla. Y lo vamos a llevar inmediatamente a un horno precalentado a ciento setenta y cinco grados por aproximadamente unos dieciocho a veinte minutos. Es algo rápido. Recuérdense que como es un pastel esponjoso... Ya vieron. No necesitamos que se reseque. Está perfecto. Eso que soy repostero yo, pues, dijo el chiste, pero ahora sí puedo. Eso está perfecto. Aquí hay un usado. Bien. Y lo agarramos así de arriba. Ok. Hasta terminar, ¿verdad? Eso lo hacemos hasta que lo vamos a terminar. Entonces, cuando ustedes lo saquen del horno, van a dejar que se enfríe por completo y les va a quedar precioso ya a la hora de enrollar. Ahí nos quedó perfecto. 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 Muy bien. Me gusta esto, ¿eh? Está muy bonito para hacerlo con niños. Está perfecto. Sí, es cierto. Entonces, mientras se termina eso, vamos a preparar un jarabe. Un jarabito. El jarabe lo vamos a hacer agregando tres tazas de agua, le vamos a agregar tres cuartos de taza de azúcar, le vamos a agregar una rajita de canela, más o menos una pulgada, y la cascarita de un limón bien lavadito, ¿verdad? Sí, perfecto. Y desinfectado. Entonces, todo esto, le vamos a agregar el agua y lo vamos a llevar al fuego. Cuando rompa el hervor, lo vamos a dejar hervir cinco minutos y nos va a quedar una preparación así. Es líquida, porque es un jarabe que vamos a utilizar para humedecer. Es un sabor extra que le vamos a agregar a nuestro bizcocho, ¿verdad? Entonces, va a quedar muy sabroso. Eso sí, tiene que estar completamente frío para poderlo hacer. No se endurece cuando se enfría. Queda líquido. No, queda líquido. Estamos así, lo metemos al horno y nos va a quedar como el que tenemos acá atrás. Venga. Muy bien. Está. Lo ponemos ahí. ¿Están listos? ¿Están listos? Voy a quitar estas para que se pueda ver. No, no están listos, porque todavía hay mucho obstáculo visual en frente. Eso, muy bien. A ver, ahora sí, ¿están listos? A ver, Alejandro, por favor. Esto es como el corte de la cinta inaural. Pam, 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 miren, qué maravilla. Y les queda así. Así. De la parte de encima les va a quedar así, pero ya a la hora de enrollarlo, de la parte de abajo, que como se tiene que presentar, queda muy bonito. Qué bonito. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a preparar nuestra crema batida, ¿verdad? Que ya la hemos preparado muchas veces en el programa, la ponemos aquí de este lado. ¿La tomamos de una vez? Por favor. Ahí está. Aquí está nuestra crema batida. Esto me recuerda a los tres chiflados, me dan ganas de jugar a veces así a tirar pastelazos de crema batida. Los pastelazos, sí. ¡Ah! ¡Qué rico! Esto sale delicioso, además es un postre muy fresco. Y hacerlo conmigo. Ya lo pensó mejor, ¿eh? Ya lo pensé mejor. Ya lo pensé mejor. Recapacito, dijo, sí, qué alegre, un pastelazo. Pues sí. Sí, está bien. Entonces, recuérdense que para nuestra crema batida, ustedes consiguen la crema en los comercios, van a encontrar, es una crema líquida, parece leche, tiene que estar muy fría para batirla. Está empacada en tetra, ¿verdad? En tetra, exactamente. Y ustedes lo que tienen que hacer es colocarla en el tazón de la batidora. Ya cuando la vayan a necesitar, bien fría, si quieren la endulzan al gusto, lo pueden endulzar para un litro o una media taza de azúcar glas o azúcar de la normal, de la que utilizamos. Eso es al gusto. A mí me gusta hacer azúcar. Ah, ok. Porque el sabor de la crema es muy suave, se siente... Muy puro, además, aparte sabe a crema, o sea, sabe a sabor puro. Y ya el bizcocho lleva azúcar, el jarabe lleva azúcar, entonces creo que ya sería como un extra, pero eso es al gusto de calle. Claro. Entonces la vamos a batir, primero a velocidad baja, hasta que empiece a espesarse, vamos a incrementar la velocidad hasta que se ponga espesa y haga surfos al batir. Eso es importante. Entonces, tienen que tener cuidado, porque si ustedes baten demasiado su crema, se les va a convertir en mantequilla, ¿verdad? Entonces, ya cuando ustedes la vean que se hace surf o al batir, así como se ve acá, entonces ya está lista para sacarla y para poder decorar, rellenar y lo que ustedes... Y comérsela. Y comérsela. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a humedecer un poquito nuestro bizcocho y luego lo vamos a arreglar. Vamos a humedecer. Tenemos una brochita, también lo pueden hacer con una cucharita, eso no hay problema. Recuerden que como es un bizcocho bajito, si ustedes lo ven acá, no se vayan a pasar de líquido, de jarabe, porque a la hora de enrollar... Lo aguadan y lo rompen, claro. Lo va a romper. Entonces, es algo así como solamente... Por encimita. Por encimita para darle ese toquecito. Entonces, acá... Qué rico. Por favor, Alejandra, en lo que yo empiezo a preparar esto, lo vamos a humedecer todo y como les digo, siempre no exagerando con él. Emita, se me ocurre, ¿este jarabito podría llevar algún licor? Claro, podría llevar un licor de guindas y lo podríamos rellenar con guindas. Ya va el bolo, dice Juanma, ya va el bolo. Lo que pasa es que como hay preparaciones de borrachitos, pastelitos borrachos, en este momento podría ser, ¿no? Sí, exactamente, pero recuérdense que si le vamos a agregar licor al jarabe, tiene que ser ya fuera del fuego, ¿verdad? Para evitar que se evapore el sabor. Lo retiramos del fuego, lo dejamos enfriar un poco y ahí le agregamos el licor. Si lo regamos... Puede ser un licor de guindas, dijo, puede ser un control, puede ser un brandy, un puñequito. Vean, este bizcochito tiene un sabor avainillado, ¿verdad? No tiene un sabor específico. Entonces puede recibir sabores como naranja, exacto, fresas, guindas, melocotones, eso es al gusto, ¿verdad? Inclusive lo pueden rellenar de helado, que les quedaría... O de frente, no importa, pues es de helado, pues es de frente, de la posición es la que usted quiera, no pasa nada. No pasa nada, y les queda delicioso de todas formas. Qué rico se ve esta mitad, ¿eh? Entonces vamos terminando. La verdad que sí. Está delicioso. Otro tip importante. A ver. No lo dejen tanto en su horno. Ustedes vean que nada más ya está como cuajadito, entonces lo retiran. No lo despierten, dicen, no lo despierten. Exactamente. Porque si ustedes lo dejan mucho tiempo más, lo que va a pasar es de que se les va a reciclar. Ya no lo van a poder en el horno. Entonces aquí... Perfecto. Ya está humedecido. Ya está humedecido. Y lo que vamos a hacer es, vamos a rellenarlo. Y otra cosa importante, no le agreguen demasiado relleno, porque a la hora de envolverlo, entonces... Se va a salir. Se les va a salir. Entonces lo vamos a untar. Yo creo que este es más fácil, Alejandro. Sí. Y yo le voy a agregar las fresitas. En lo que yo me peleo con el brazo, ¿verdad? Vamos a hacer una pausita, Emita, para que al final ya usted nos explique cómo se hace el enrollado, que creo que yo me lo voy a echar, ¿verdad? ¡Ay, sí! Voy a aprender hoy. Es mi alumno estreado. ¡Ujule! Ya venimos. Una pausa.